El Poder de la Palabra Ustedes las van a descubrir junto con nosotros Hablamos del señor Robert Moret que nos va a acompañar el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en El Poder de la Palabra Porque todo lo que querés ver en televisión, en TLR, está con vos